Y José Manuel Martínez. Bueno, presentamos dos temas del próximo disco de Miguel. En el mundo del cómic trabaja en la serie Gloria Victis, de la que es guionista, publicada en varios países por la editorial franco-belga de Lombard, y en España por la editorial Norma. Fue galardonado en 2017 con el premio a lo mejor guion por cómic histórico en... No, 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 es una romana, de verdad. Ya vas a dar un rostis seguro. Relájate, jovencita. Es suda de tu vida, de mi hija. Muchas gracias. Pero dice que no sabe la verdadera desde hace dos horas. Y al final Jan Cornet, que no sé si lo conocéis, ganó el Goya por la piel que habito, pues llamando a un asugable que lo llamé por teléfono y me dijo yo no puedo porque empiezo a rodar también mañana otra cosa y iba con él en el AVE y me dijo tengo aquí a Jan Cornet, te lo paso y a ver si puede. Y efectivamente Jan dijo que sí, que le gustaba, le envié el guía en esa misma noche, al día siguiente le dije entonces tienes que leerlo y decirme sí o sí porque hay que preparar el personaje y demás. Así que esto fue una auténtica locura, pero bueno, la rodamos que es muy importante. Y se estrenará ahora en breguión de Jan, prácticamente las palabras antes de componer un poema, las palabras sueltas aunque vengan muy bien ordenadas y muy bien dispuestas, luego a la hora de interpretarlas, de llevarlas a la pantalla, cada director lo va a hacer de una forma diferente. Y ahí estaba nuestra peregrina ensimismada en las llamas, cuando de repente sintió acercarse a dos figuras, dos figuras que en la oscuridad parecía que flotasen a un palmo del suelo. Y se le presentó, soy el dios de la noche, de la oscuridad y de las sombras, y estás en Deobrigula, capital de los turmujos, que duermen bajo mi dominio un sueño mineral. Me despierto, la siesta va a dar ripo, una gotera moja mi corazón y un majar exquisito deja escurrir su jugo por mi frente y por mi boca. ¡Qué bella es la hiedra! Ella no busca el mar, quiere la piedra, con sus ágiles ramas, la abraza. Te hablará de libertad, la verdadera libertad que solo siente el alma. Te hablará de... Cuando se oye el ruido clásico de los tambos, una luz en una ventana, alguien sentado frente a ella, dialoga con ella, vuelve los malditos, hay que cerrarla, así. Mi necesidad, mi cara, necesidad de crear, necesidad de creer, necesidad de avanzar. La genera del cauce de mi río, el golpe de viento que me impulse a derramar la sangre. Mi presencia, es presente mi ilusión y mi mirada. Soy yo mismo el que quiero expresar, que la vida me ha tomado entre su alta. La miré como si no lo hubiese visto nunca. En sus ojos la lluvia empañaba palabras y caminos, al olor casi gastado de otra realidad marcada por los años. A usted, ausente, de sonrisas y marifas, saciada de dolor y desgaño, tu voz. En la oscura sala, la ilusión óptica, de espejismos únicos salpicada, recreando la aventura mímica, la emoción crecerá multiplicada. Pero es bonita la copia y lenta la soleada. Lo hito te lo consiento, me lo faltare a mi madre. Y me he enterado casualmente de que le faltaste ayer. Y nadie me lo ha contado nadie, pero yo soy esclavo de tu amor inmenso. Ese que me regalas día y noche, el que nace del alma sin reproche, el que nunca arderá como el infierno. Dos y uno, tres. Uno y uno, dos. Uno y dos, tres. Al principio del año recordamos a las personas que han hecho su paso por nuestras vidas y que no están ahí, están en otra edad. Ha pasado un caballero, ¿quién sabe por qué pasó? Y se ha llevado la plaza con su torre y su arco. En soledad las puertas del albergo para mullir los huesos de mi vieja espalda. Allí donde mora el grito de la herida abierta y se lleva a mí. Una respiración afigida, colmando un espacio deslocado por la amargura de ese instante repleto de ausencia. Mares y crepúsculos pintan de azul las estelas blancas de esta soledad sin rumbo, de este rumbo sin timón.